2-4-9-4-0-62-800 Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy le presentamos a la licenciada Silvina Grill, que la tenemos vía Skype, como corresponde estos días. Silvina, ¿cómo estás? Rodolfo y Claudio te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO. Buen día. Muy buenos días. Muy bien, por suerte. Bueno, nos alegramos. A ver, que los profesionales de la salud mental estén bien a nosotros nos tranquiliza, Silvina. Es importante, sí. Nos tenemos que cuidar. Claro que sí. Totalmente. Bueno, contanos un poco en este contexto. Primero, bueno, algo bien general. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Y después por ahí te hacemos algunas consultas que tenemos y muchas, Silvina. Bueno, en general, la situación la estoy viendo de una manera bastante optimista y positiva. Creo que también le ha adoptado una conducta preventiva, algo que por ahí nos cuesta en Argentina, en general, trabajar, que es en la prevención. Pero me parece que en este sentido estamos actuando de un modo, tratando de anteponernos a situaciones que pueden avecinarse, ¿no? Que pronto van a llegar. Así que en ese sentido yo estoy como tranquila de que se han tomado las medidas acordes a lo que se ha visto en los países del primer mundo, ¿no? Que creo que un poco esto es lo que sucedió, que no lo vieron venir y se encontraron con toda esta situación, ¿no? Exactamente. Así que... Sí, adelante. No, no, así que nada, veo eso. Con positivismo toda esta situación de cómo estamos procediendo. Exactamente. Es un contexto muy particular, este actual que estamos, bueno, atravesando. Y en ese contexto, ¿cuáles serían las reacciones o los sentimientos que podríamos considerar como los más comunes que pueden llegar a surgir? Bueno, en realidad los que estamos sintiendo creo que todos, ¿no? Ante esta situación de aislamiento, de quedarnos en casa y de todas las rutinas diarias que se han distorsionado. Creo que tanto Santiago como Jorge que estuvieron anteriormente lo han mencionado y hay una... Pueden aparecer un montón de sintomatologías relacionadas con el enojo, con la ira, con la irritabilidad, con el mal humor, ¿no? O cambios bruscos de nuestro estado de ánimo, depresión, pero la depresión en el sentido de... O sea, la depresión es un concepto bastante general y en realidad lo que engloba es que en el día podemos pasar por momentos donde estamos desmotivados, desinteresados o desganados. Y son todas reacciones que son esperables ante un contexto como el actual. Estamos viviendo una situación del famoso estrés, que por lo general se dice desde el sentido común. Pero el estrés en realidad lo que implica es que nos están demandando, es una respuesta de nuestra mente y de nuestro físico inclusive, que ante una demanda excesiva, ¿no? Ante una situación donde nos lleva a perder el control. Entonces frente a eso hay reacciones que podemos considerar que son normales y comunes y hasta adaptativas, diría yo. Porque a veces esta situación de estrés nos lleva a sentir ciertos niveles de ansiedad y la ansiedad en ocasiones, si está en un nivel óptimo, nos permite accionar. Y en este momento es una buena señal, ¿no? Poder accionar convirtiendo esa ansiedad en un motor y no en algo que sea disruptivo y no en algo que nos limite. A ver, ¿qué sería... Silvina, ayúdanos a pensar. ¿Qué sería ese accionar? Porque accionar positivamente es una cosa y accionar, no sé, estoy pensando en una escena familiar de una mamá con tres o cuatro chicos en la casa, en un ambiente pequeño. Digamos, el accionar por ahí de esa madre, el accionar natural no sería, me parece, el que vos nos querés predicar. ¿Cómo sería ese accionar? ¿Cómo convertiríamos esa energía, si se quiere, en algo positivo? Bueno, yo creo que en algún punto tenemos que aceptar que todos estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Acá la intención no es hacer más de lo que está a nuestro alcance, sino por lo menos sentirnos satisfechos de que estamos haciendo lo que sí podemos y lo que sí está bajo nuestras posibilidades y nuestro control. A esa mamá le diría que la entiendo y que es normal que en este contexto de estar aislada y estar encerrada con tres o cuatro niños en un ambiente pequeño, es difícil de sostenerse. Pero bueno, de a poco ir buscando las estrategias en el día a día. Esta pérdida de rutina, en el transcurso de todo este tiempo, se está convirtiendo casi en una nueva rutina. Entonces es importante por ahí instalar algunas acciones o planificar o realizar acciones comprometidas. Nosotros hablamos de acciones comprometidas cuando intentamos hacer algo que nos proponemos, por muy pequeño que sea en el día, desde levantarnos y decirle buen día, aquel con que ayer discutí por alguna situación. Estamos todos en este estado, ¿no? De hiperalerta. Entonces cualquier cosa mínima quizás nos molesta y nos genera una reacción desmedida en función de aquello que lo ocasionó. Entonces, bueno, poder pedir perdón, poder disculparse, poder tratar de recomponer situaciones. Me parece que dentro del contexto del OER es importante que tratemos de preservar, no sé, los buenos momentos. Sé que es difícil la comunicación, el hablar, el ponerse de acuerdo. Hay que volver a establecer reglas. Lo decía Santiago cuando estuvo con ustedes, volver a establecer como una especie de acuerdos dentro de lo que es la rutina del hogar hoy en día, con todas las modificaciones que hay. Bueno, mamás que están, papás que están siendo docentes hoy en día. Todo se ha modificado, ¿no? Entonces la adaptación a todo este contexto nos lleva a todo el tiempo a exponernos y a desafiarnos, ¿no? A aprender. Creo que es importante que vivamos esta situación casi como un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde empecemos a tratar de sacar de nuestro repertorio de recursos, que todos tenemos recursos, y podamos apelar a ellos y ponerlos en pos de tratar de atravesar esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Correcto. Y en este contexto distinto, bueno, cuestiones que antes no lo eran, quizás ahora lo son. ¿Dónde cambia o hasta dónde podemos considerar a una reacción como normal y dónde estamos pasados de lo normal? Bueno, cuando alguna de todas estas emociones o sentimientos que mencioné, consideramos que nos está llevando por un camino que no es el más adecuado e irrumpe en nuestra rutina, no nos permite dormir, alteraciones en el sueño o disminución o exceso de apetito, situaciones que realmente implican una disfuncionalidad, ¿no? En la vida de la persona, en la vida actual de la persona, creo que ahí es un momento para poder apelar a solicitar ayuda y poder, de algún modo, salir de ese estado lo antes posible, ¿no? En prevención de desastres y en situaciones de emergencia se habla mucho de esta primera ayuda psicológica y de lo importante que es para prevenir que a largo plazo aparezcan patologías de mayor envergadura, ¿no? Así que esa es un poco la diferencia entre cuándo es normal y cuándo es algo que excede. Y creo yo otro concepto importante, el que acabas de decir, bueno, también apuntar a lo que sería un tratamiento precoz también de este tipo de situaciones, ¿no? Sí, tuve la suerte de estar en una conferencia de la doctora Vector Lila, que es una representante muy conocida y siempre interviene en situaciones de desastre y de emergencia y, bueno, ella hablaba de esto, ¿no? De esa primera intervención para prevenir un segundo desastre, le llama a ella y en la literatura también aparece de ese modo que el segundo desastre tiene que ver con las intervenciones inadecuadas, ¿no? Cuando no se ataca de manera temprana o anticipatoria situaciones que podrían realmente atenuar el riesgo a desarrollar en el futuro una patología. Eso me parece que es fundamental y que es importante y, bueno, desde Ipsico tenemos, por supuesto, que esa convicción, ¿no? Bien, nosotros cuando terminemos la charla vamos a dar un celular, que en realidad es un WhatsApp, de comunicación con las secretarias de Ipsico, con las distintas secretarias de Ipsico, precisamente, que ponen en contacto a los, digamos, a los pacientes con los distintos profesionales porque están trabajando efectivamente vía online. Sí, eso también les quería contar que desde Ipsico se ha tomado la decisión de colaborar en esta convocatoria de voluntarios que lanzó el Sistema Integrado de Salud Pública y nos sumamos como voluntarios a ese dispositivo de Salud Mental Te Escucha, así que estamos tratando de trabajar coordinadamente, nos parece importante que esos hashtags que aparecen en relación a... de esta salimos entre todos, consideramos que eso es lo importante, entonces nos vamos a unir como voluntarios a esta propuesta del Sistema Integrado de Salud y participar con ellos conjuntamente y coordinadamente. Nos parece importante también proceder de ese modo, ¿no? Ir todos en una misma línea y tratar de coordinadamente intervenir de la mejor manera para todas las personas, ¿no? Que lo necesiten. Bien. ¿Alguna otra recomendación que nos pueda venir bien en esta época tan difícil que nos toca vivir, de convivencias, de valoramos los afectos ahora, valoramos que no podemos ir a ver a nuestros viejos, valoramos que no podemos darle un abrazo a la gente que queremos, cosa que a veces hasta nos pasaba inadvertido o no le dábamos importancia, hoy lo valoramos de otra manera, siempre nos pasa que valoramos las cosas que perdemos. ¿Qué consejos, qué otros consejos nos puede dar una profesional como vos en estos tiempos? Bueno, ante eso que mencionaste, en este caso, más allá de perderlo, lo perdemos transitoriamente y no perdamos de vista eso, ¿no? Porque si no parece medio desesperanzador y es transitorio, esto en algún momento va a pasar, no sabemos cuándo y está la incertidumbre a la que nos tenemos que enfrentar, pero es importante saber que en algún momento vamos a poder recuperar estas cosas o algunas de todas estas cosas que hemos perdido. Pero bueno, dentro de las recomendaciones que también había mencionado tanto Jorge como Santiago, mantener rutinas saludables, comer bien, hacer ejercicio físico, también practicar ejercicios de relajación, ejercicios de respiración. Bueno, Santiago y Julieta, que pertenecen al staff de Ipsico, han propuesto por Instagram clases de mindfulness. Eso me parece que es importante en este contexto de sensación de pérdida de control, eso colabora mucho a la sensación de poder controlar nuestra cabeza. Por supuesto que estar en contacto con seres queridos, comunicarnos, no perder eso de vista, es importante, ¿no? Rodearnos de lo saludable en este contexto donde todo es un poco difícil, es importante poder sostenerlo. Silvina, vos tenés el contacto ahí con la secretaria, si no ahora cuando cerramos nosotros lo damos desde acá, Ipsico sigue funcionando, hacen entrevistas, digamos, los profesionales se comunican vía Skype, digamos, hay muchas maneras de comunicarse hoy por videoconferencia, inclusive por teléfono mismo, aquellos que por ahí no manejen tecnología. ¿Te complico si te pido ahí el celular? No, no, lo tengo anotado. Dale. Y lo paso. Dale, dale. 15-4-62-21-66. Bien, ahora acá nosotros tomamos nota y lo vamos a reiterar. Silvina, gracias. Y bueno, nuestra recomendación también para aquellos que estén teniendo algún tipo de problema, que se comuniquen con la gente de Ipsico. Así es, gracias a ustedes por permitirnos transmitir un poco de lo que podemos en este contexto. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Ahí estaba Silvina Grill de Ipsico charlando con nosotros. Nosotros viene bien charlar con profesionales de la salud mental en esta época, porque la verdad que todos lo necesitamos. Exacto, y más con la claridad con la cual Silvina nos explica. Vamos a reiterar un celular, vamos a reiterar un celular al cual pueden comunicarse y le vamos a dar los horarios. Chicos, el cierre lo hacemos acá con el celular y los horarios para que se comuniquen con las secretarias de Ipsico. Sí, señor. En los horarios que le vamos a dar. El celular es 15-4-62-21-66. Hay varios, pero le damos uno solo ahora para que ustedes lo tengan ahí presente. 15-4-62-21-66. Llamás o mandás WhatsApp. Más fácil es el WhatsApp. Claro. Lo agendas como 24-94-62-21-66. Y nos agrega, licenciado Pistone, de 9 a 12 y de 16 a 19. Repito, de 9 a 12 y de 16 a 19. Fuera de ese horario podés mandar WhatsApp, pero te lo van a contestar en este horario. Exactamente. De 9 a 12 y de 16 a 19. ¿Podemos retirar el teléfono, por favor? 24-94-62-21-66. Perfecto.